Un ejemplo se produjo este jueves en las cercanías de la Escuela 12 de Marzo en San Isidro del General. Ahí, un conductor de motocicleta hizo caso omiso a las indicaciones del oficial de tránsito. En primera instancia tenemos una llamada de un compañero donde pedí colaboración. A la hora de llegar al sitio se ubica un compañero, un funcionario del OIJ que estaba a vacaciones junto con nuestro oficial, donde me informan de que fue que el usuario, a la hora que el oficial le hace señal de parada, el mismo desacata, el oficial lo logra intervenir, él va en motocicleta, en el momento que ya lo tiene parado, él sale corriendo, gracias a una colaboración de un compañero del OIJ, como él dijo que estaba a vacaciones, se logró detener al individuo, se inmoviliza, se coordina con el Ministerio Público por la situación y estamos a la espera de ver qué dirección funcional va a dar el Ministerio Público, si hay una resistencia por parte del señor, ¿verdad? En primera instancia. Cuando ya vemos en la hora de revisión de documentos de tanto el vehículo como el conductor, él mismo no tiene licencia y anda con su motocicleta sin estar al día. Este tipo de situaciones de desacato son frecuentes en Pérez Celedón y aunque en ocasiones es solo un impulso del momento por parte de los conductores, esto los puede meter en un problema mayor. Podemos tener en el día, por ejemplo, uno o dos casos, dependiendo de la situación, digamos, ya se van a dar un poquito más graves o más leves con el sentido de que simplemente se ubica, se para la persona, indica que se asustó en algunas ocasiones y por eso no paró. En este caso se nos hizo muy raro porque el señor trata de que se está haciendo en primera instancia señal de parada, para su motocicleta, se le logra detener, sale corriendo, el oficial nuestro lo que va a valorar es si esto es un robo o anda alguna situación irregular. Ya al momento que se logra identificar al señor, que se logra dialogar con el delito y demás, nos percatamos que es una infracción a la ley de tránsito, pero pues, dependiendo de las situaciones que se dieran, pasar de una contravención, una infracción a la ley de tránsito a un delito por una resistencia sin necesidad. En la policía de tránsito llaman a los conductores a ser responsables y evitar este tipo de comportamientos en las calles. Correcto, con una situación de que simplemente es parar, explicar, asumir la responsabilidad. De momento que yo salgo con un vehículo o salgo sin mi licencia, tengo que asumir una responsabilidad, una consecuencia que puede darse o no. Muchos de los casos, el oficial lo ubica y simplemente es las boletas correspondientes y si no lo ubica, es jugarse el chance o tener, como dicen las agentes, jugarse la suerte de que no lo ubique un oficial nuestro. Pero si lo ubica, tiene que asumir las responsabilidades, como tal, simplemente parar y identificarse y que le hagan las boletas. Cuestiones normales y de rigor que hacemos nosotros. Situaciones de desacato también terminaron con oficiales lesionados, como fue el caso que se presentó semanas atrás en los chiles de Pérez Celedón.